La formulación magistral es, explicándolo brevemente, es hacer la receta de acuerdo a cada paciente. O sea que es individual. Cada receta pertenece a esa persona y no a otra persona. Nosotros estamos autorizados, las farmacias magistrales tienen en el laboratorio una disposición del Ministerio de Salud Pública que nos permite efectuar estos preparados. Viene con una receta médica, donde el médico indica la dosis, la cantidad de cápsulas o la cantidad de jarabe y la concentración de cada principio activo para preparar. Uno puede, digamos, estar muy atento cuando la ventaja que tenés es que se pueden manipular las dosis. Entonces, en muchas situaciones, capaz, ese paciente no necesita esa dosis. Entonces, uno necesita o esa dosis, o una menor o una mayor. Entonces, en la formulación magistral, esa es la ventaja. Que uno puede manipular las dosis en concordancia siempre con la prescripción médica, ¿no es cierto?